Gracias, Presidente. Buenos días a todos los senadores y senadoras. Simplemente para decir que esta es una comisión donde todos trabajamos mucho, todas trabajamos mucho, estamos hablando de espacios que pensamos diferentes, pero que trabajamos mucho los proyectos que aquí se estudian. Y para mí, quiero decirlo, es un placer trabajar con el senador Zimmerman y con el senador Rodas en esta comisión. Siempre es muy respetuosa, es una comisión... ¿Qué dije? Bueno, pero con Rodas también me encanta trabajar. También está. Rodas, venía a hacerte cargo de la presidencia. Fue, bueno, es la del día que me mando. Está bien, está bien. Un lapso. Buen día, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Acá con el senador Guerra. Ya está, no digo más nada, pero si no sigo metiendo la pata. No, está bien.